A veces tú me miras y vuelvo a enloquecer Como un niño pequeño con cosquillas Yo miro tu retrato y no entiendo por qué Te puedo querer tanto Cuando estoy a tu lado todo vuelve a ser color Yo miro tu belleza y más crece mi amor Cuando te conocí ya llamaste mi atención Con tu pelo corto y tu sonrisa que me cautivó Esto es un sueño para mí Poder volar junto a ti Tú y yo acariciando el mar con cada mirada Nunca jamás dejaré que otros puedan romper Esta bonita relación que es de los dos Solo de los dos ¿Cuánto daría yo por retroceder? Volver a ver cómo nos besábamos Yo tengo día a día, tú recuerdas mi piel Me debo tanto Eres mi princesa y tú me haces ser Un príncipe enamorado Un regalo me viniste a hacer Quiero envejecer a tu lado Esto es un sueño para mí Poder volar junto a ti Tú y yo acariciando el mar con cada mirada Nunca jamás dejaré que otros puedan romper Esta bonita relación que es de los dos Solo de los dos En mí La conquista Jamás sentí lo que siento por ti Nunca quise como te quiero a ti Jamás sentí lo que siento por ti Nunca Esto es un sueño para mí Poder volar junto a ti Tú y yo acariciando el mar con cada mirada Nunca jamás dejaré que otros puedan romper Esta bonita relación que es de los dos Solo de los dos La conquista O encontrarás en ningún modo Seguimos a sentarte Todas las cosas Como bastantes La conquista No Simb sleep Gracias.